Dicen que Liborio ha muerto, Liborio no ha muerto na, lo que pasa es que a Liborio no come pendeja, dice por ahí un dicho y justamente señores estoy muy contenta y muy feliz y sobre todo también hasta si se quiere como gratificada porque en nuestro país desde hace un buen tiempo se está produciendo cine, está muy orientado a la comedia, muy coloquial, muy local si se quiere, bien, se está buscando a su chelito, bien, pero también se está diversificando tanto en el drama y sobre todo en los dramas históricos como el que viene a presentar el señor Nino Martínez Sosa, director, productor, guionista, escritor, imagino también porque si es guionista imagino que, verdad, tuvo que desarrollar sus ideas para poder colocar estos diálogos en este guión y viene a presentar la película Liborio que próximamente estará en los cines de República Dominicana, así que me honra su presencia, buenas tardes, el COVID así nos obliga y bienvenido a República de la Verdad. Muchísimas gracias, gracias por abrirnos la puerta a mí, a Liborio para presentar la película acá. Mira, tal vez hay muchas personas que han escuchado Liborio, pero para, como, no sé, aterrizar, ¿quién fue Liborio? Para luego entonces hablar de la película, ¿quién fue Liborio en la historia de la República Dominicana allá en San Juan? Bueno, Liborio es un personaje histórico, ¿no? Fue un líder, un líder comunitario, un líder mesiánico que formó una comunidad autosuficiente y autogestionada, que son dos términos que están muy en boga ahora mismo, a principios del siglo XX en la vertiente sur de la cordillera central, ¿no? Cerca del Valle de San Juan. Y desgraciadamente su sueño de tener una comunidad, digamos, independiente terminó por medio de la violencia con la invasión de los marines norteamericanos en el 2016, pues Liborio es declarado un bandido, se le persigue, ellos comienzan una especie de huida guerrilla y se convierte de hecho en un foco de resistencia a la invasión y termina siendo asesinado en el 1922. Pero, como bien dijiste al principio, dicen que él ha muerto, pero él no ha muerto nada, ¿no? Porque evidentemente el liborismo sigue vivo hoy y todavía hoy en día hay cientos, tal vez miles incluso de personas que creen que Liborio fue un personaje especial. Que tenía poderes. Exactamente, desde luego que es alguien que dentro de nuestra religiosidad popular, pues es alguien que tiene mucha importancia. O sea, que la misticidad del liborio está como el primer día. Sí, yo creo que Liborio es muchas cosas, ¿no? Liborio puede ser un líder, yo lo veo como un generador de esperanza, como un agente de cambio, pero sí, él tiene un lado místico muy fuerte y hay mucha gente que lo sigue precisamente por eso. Entonces, la película Liborio, ¿desde cuándo surgió esta idea? ¿Quién o quiénes la protagonizan? ¿Dónde fue filmada? O sea, todos los detalles que los amigos televidentes de República de la Verdad puedan apreciar, que se puedan revelar aquí, por favor, compártelo con nosotros. Claro que sí. La idea viene desde hace un tiempo, ¿no? Sí, 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 claramente. En el 2012 yo asisto a un congreso en el Museo del Hombre sobre la figura del liborio y escucho a grandes autoridades hablar sobre la figura del liborio, me enamoro del personaje, voy a la agüita del liborio, que es en Maguana Riva. En San Juan. Sí, conozco a los liboristas y comienzo a investigar y comienza el proceso de escribir el guión y a la par de desarrollo del proyecto, búsqueda de financiación y todo esto. Es un proceso largo, pero luego lo vamos concretizando y la película la rodamos ahí en la provincia de San Juan de la Maguana, en Juan Herrera, Sabaneta, Maguana Riva, Sosa, el mismo San Juan. También rodamos en el estudio Quitasueño de Jaina, en las cuevas del Pomier, las cuevas de Seboruco, en Sabaneta. Tenemos muchas, muchas locaciones naturales, lugares alucinantes, lugares hermosos de nuestra isla que no han sido muy usados, digamos. Nosotros fuimos de hecho el primer largometraje que se hizo en la provincia de San Juan de la Maguana. Y la película, que es una película que gira en torno a la comunidad, o sea, si bien liborio es evidentemente el personaje central, pero hay muchos otros personajes dentro de la comunidad que son, que tienen mucha preponderancia también. Y está Vicente Santos, que hace del Iborio. Está Karina Valdés, que hace de la número uno, de Matilde, que es la mujer del Iborio. Luego está Anderson Mojica, que hace del hijo del Iborio, de Leuterio, Fidia Peralta, que hace de Altagracia, que es un personaje que llega a la comunidad y se empodera, digamos. Es esa mujer que cambia y que llega, pues, siendo una víctima, pero cambia y termina siendo una mujer fuerte y empoderada. Ramón Emilio Candelario, hace de José Popa, Jeffrey Holtzman, que es un norteamericano, que hace del Capitán Williams, que es el capitán de los marines que anda persiguiendo al Iborio, un poco el antagonista. Y bueno, tenemos a un niño, Gabriel Medina, que hace de Plinio, Freddy Ginebra, colabora con nosotros, Iván Mejía, Fausto Rojas, Paloma Palacios, un sinnúmero de actores, algunos experimentados en cine, otros no tanto, pero con mucha fuerza y muchas ganas. Y también utilizamos como actores a los libroristas. O sea, ellos no solo nos ayudaron en el proceso, sino que actúan, cantan, pues, no sé, hacen sus rituales y evidentemente nos ayudaron en todas las etapas de la película. Hubo que firmar de madrugada, de noche, locaciones exteriores, sobre todo, muchos exteriores. Sí, sí, ahí se cogió mucha lucha. Sí, mucho sol, mucho sereno. O sea, nosotros todos los días teníamos algo. Aparte de que es una zona que suele ser, no suele llover tanto, pero nos llovió todos los días. ¿Qué? Todos los días y para llegar a algunas locaciones. Liborio, claro. Sí, Liborio es agua. Pero para llegar a algunas locaciones había que caminar mucho. Todos los días teníamos un problema, se caía uno del caballo, pisaba una mata con espinas. Siempre hubo algo, ¿no? Pero bueno, el equipo, por suerte, se implicó. De hecho, somos como una familia. Y lo dio todo. Y realmente con la fuerza de ellos, de los actores y de los libroristas que nos acompañaban y de Liborio que nos acompañaba también, pues la peli pudo salir. Pero entonces, siempre esta pregunta yo creo que es obligatorio hacerla, porque a mí en lo particular me gusta mucho la historia y más de los personajes de República Dominicana, pero hay muchos productores que prefieren irse por lo comercial, por lo que vende, por justamente, como decía, mucha proliferación de películas del género comedia. ¿Tú no te preocupa el hecho de que, bueno, me voy por esta historia, esta misticidad, este personaje que es bien conocido en la República Dominicana, pero que no suele ser como el tipo de película que el dominicano diga, voy al cine a ir a ver a Liborio, o sea, a ver la historia jamás contada, o sabrá Dios, no sé cuál es la promo que tienen ustedes para promover la película, pero ¿no te preocupa eso el hecho de que, bueno, Liborio, o si hubiese sido una comedia? Bueno, una comedia, o sea, no hay ninguna preocupación en ese sentido. ¿Te sientes satisfecho con el trabajo? Sí, yo me siento muy satisfecho. O sea, Liborio parte de una pregunta que me hago yo y es una búsqueda personal también. De hecho, la película no pretende ser una biografía de Liborio. Es una mirada personal de Liborio, de hecho, una mirada desde diferentes ángulos. Por eso te decía que había muchos personajes distintos. Es más bien ir en torno a la comunidad más que a Liborio. Y mira, sí, el cine comercial, el cine de género, digamos, que tiene un género muy específico, pues está claro que es más fácil de consumir, es más fácil de vender también. Pero tiene que haber todo tipo de cine y por suerte en la República Dominicana y, bueno, a través de la ley de cine, del FONPROCINE, de los diversos organismos que están ayudando al cine, pues cada vez hay un cine más diverso, ¿no? Y hay un poco de cada cosa. Nuestra película ha tenido la suerte de haber representado al país en distintos festivales. ¿Cómo? Hemos estado en muchos festivales internacionales. Tuvimos la suerte de estrenar en Rotterdam, que es un festival A, un festival muy importante, en la sección más importante que tienen. Hemos estado en el Vaticano, en un festival que creó el Papa Juan Pablo II, de diálogo interreligioso, que también es, digamos, una gran suerte el llevar a una figura de nuestra religiosidad popular, como lo es Liborio, al Vaticano, ¿no? Y hemos estado en Gotemburgo, estuvimos en Nueva York, en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno, y en el Lincoln Center, en México, en Perú, en Costa Rica. O sea, que Liborio tiene, evidentemente, pretende llegarle a todo el mundo, pero tiene una voluntad también de objeto de arte que pretende también llegar a lugares, digamos, de fuera y representar al país con la cabeza bien alto, ¿no? Y para hacer eso, pues nosotros tuvimos que renunciar a cosas. Y evidentemente, el hecho de no ser una película de género es lo que también permite que se abra un público de festivales. Exactamente. Y que, sobre todo, la población pueda apreciar, ¿verdad que sí? Y aprender también, porque no todo el mundo conoce la historia de Liborio, aunque como dije al principio, es un personaje bastante mítico. Y hay quienes van a San Juan, justamente, a la cuita de Liborio, buscando algún milagro. Yo he estado ahí y veo decenas de personas todos los días subir, todavía hoy en día. Sí. Y ya tenemos las salas en las cuales se estará exponiendo esta película. ¿A partir de cuándo estará disponible en los cines de la República Dominicana? Sí, nosotros comenzamos el 16 en el Festival de Cine de Fine Arts. Y a partir de ahí, nosotros estamos en este Festival de Cine, en varias proyecciones, pero el estreno comercial es a partir del 23. 23 de septiembre. 23 de septiembre. Estamos en las salas del país. Esperemos que en todas, eso ya no depende de nosotros. Bueno, yo ya tengo curiosidad. Pero, evidentemente, la peli aguantará hasta que el público diga basta. Y yo espero que el público responda y nos apoye. Estamos buscando estas imágenes ahí, pero no conseguimos. Ni siquiera hay un tráiler en YouTube. Sí, en YouTube hay un tráiler de la película y tenemos varias escenas también que hemos ido compartiendo a lo largo del recorrido que hemos tenido en redes. La peli tiene su Instagram, el mío personal, el de Fernando Santos, el productor también. El de... Sí, sí, estamos presentes en las redes. ¿Han sido ustedes beneficiados con la ley de cine? Sí, claro, claro. Para poder... Nosotros tuvimos, bueno, por un lado nos beneficiamos de la ley de cine y de, pues, esta, el artículo 34 de ella, ¿no? Que tiene esta subvención indirecta, pero también fuimos ganadores del premio Fonprocine, que es una distinción que creó la DG Cine y que permite que películas más distintas, digamos... Alternativas. Exactamente. Reciban, pues, un premio, ¿no? A nosotros nos premiaron en Marca País. Gracias a la Mercado, mi amor, te lo agradezco mucho. Ahí ven ustedes en pantalla algunas de las imágenes, mira, hasta con su título y todo, my darling, no te aguanto, para que aprecien un poco de lo que podrán ver en los cines de la República Dominicana a partir del próximo 23 de septiembre. A mí me encantan las películas de ese tipo, no sé cómo, en qué género es que caes realmente, si es que tiene algún género, pero a mí en lo particular me gusta mucho, y más cuando se trata de historia dominicana, y más de un personaje como el señor Liborio, que todavía hay quienes, como usted mismo dijo, quienes piensan que no, que no está muerto, que él vivió por ahí, o sea, que es un ser ya que dimensiona, está por encima de lo que mucha gente piensa. Exactamente, sí, yo creo que, o sea, yo he conocido gente que ha visto a Liborio físicamente, ¿no? Luego uno, si quiere, puede entrar en lo literal de esa visión de la verdad, la mentira, dónde termina una, dónde termina otra, yo creo que nuestro papel no es juzgar eso, evidentemente, pero lo que sí te digo es que yo creo que Liborio es la esperanza, Liborio es la esperanza y es la unión, y evidentemente la esperanza nunca muere, entonces, por eso yo creo que Liborio... Y la unión es la fuerza. Exactamente, un poco esa es la premisa de la película también, que juntos somos más fuertes, y por eso yo creo que Liborio no morirá nunca, porque mientras haya alguien con esperanza, Liborio estará vivo. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, hemos conversado con Nino Martínez Sosa, me encantaría, por favor, que antes que nada siempre yo pido un mensaje, porque por ahí debe haber en ciernes muchos guionistas, muchos productores, mucha gente que tienen ideas, pero que a veces por falta de disciplina, otras veces por falta de recursos, pues no se ponen en eso, y ese talento está ahí desperdiciándose. Un mensaje que quieras tú compartir con aquellas personas que les interesa, que tienen ese gusanito ahí, pero como que no se animan a que produzcan, a que escriban y a que sean realizadores ya de audiovisuales o largometrajes, cortometrajes, como usted quiera, por lo que se ponga en lo suyo. Sí, yo creo que el audiovisual, el cine, es un medio muy fuerte para llevar ideas y para cambiar el mundo, y para mostrarnos a los humanos lo que somos, y yo creo que si uno tiene el gusanito, que si uno realmente tiene las ganas de hacer algo, pues hay que hacerlo, hay que encontrar la fuerza para hacerlo. O sea, la fuerza a veces cuesta, y a veces lleva mucha resistencia, lleva mucha tenacidad, tienes que echarle muchas ganas, pero el pago es inmenso, y no hablo en términos monetarios, evidentemente, sino en términos de satisfacción personal. Lograr hacer algo como esta película, esta película a mí me cambió la vida, te lo digo así de claro, y por suerte se la ha cambiado a muchas personas más. Y de hecho, la idea de los que la hicimos es precisamente que el que la reciba, el espectador que se siente y la vea, viva una experiencia que también lo cambia, aunque sea un poquito, no tiene que ser un cambio drástico, pero aunque sea un poquito, que se mueva de dónde está. Bueno, pues te agradezco de verdad mucho, he aprendido mucho contigo acá, y el próximo 23 de septiembre, yo, si no hay mucha gente, porque yo soy así, hay muchas filas, no, pues yo vuelvo el próximo fin de semana. No, si no, el 24, el 25, el 26 y el 27. Pero de que la voy a ver, la voy a ver, si Dios así lo permite. Así que ya saben, el próximo, a partir del 23 de este mes, en todos los cines. Bueno, eso ya no sabría decírtelo, no depende de nosotros, depende de Caribea, depende de la programación. La disponibilidad de salas, por el tema del COVID-19 y todo eso. Exactamente, yo sé que Fine Arts nos va a tener seguro. Ah, no, pero ahí sí sé, no, eso es otra fragancia, pero para allá es que voy, para allá es que voy. El nuevo centro. El nuevo centro. Pues mira, de verdad, Nino Martínez Sosa, guionista, productor, director, todo lo que usted quiera, en asuntos de producción de películas. Así que, ¿qué te dice? Sí, yo prefiero definirme como cineasta, que yo creo que ya lo engloba todo. Sí, un tío, sí, un tío, señores, de verdad, que gracias por estar con nosotros. Y estoy obligada a hacer una pausa comercial, así que les pido que se queden ahí en sintonía, que todavía queda contenido aquí en República de la Verdad. Así empezamos, mira, y así mismo terminamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.